Buenos días de comunicación, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, además del licenciado Santos Antonio González, quien está jugando como delegado en este proceso de esta controversia constitucional que se interpuso. Aquí tenemos el documento de recibido de la presente demanda, donde la señora Puerta de la Justicia de la Nación se entera y abre el proceso que decidimos impulsar. El 14 de marzo del 2014, los diputados locales e integrantes de la 61ª Legislatura del Estado Alfredo Femanguán Menos, José Luis Figueroa Arangel, Iván de Santiago Tendrán y José Guadalupe Hernández Ríos, plantearon ante la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en nombre del Honorable Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y contra el ex gobernador del Estado de Zacatecas por haber ordenado en perjuicio de los trabajadores al servicio del gobierno del Estado de Zacatecas los descuentos relativos al impuesto sobre la renta a partir del mes de enero de 2014. En el presente caso demandamos la anulidad de la modificación por parte del gobernador del Estado al presupuesto de egresos para el ejercicio 2014. aprobado por la honorable 61ª legislatura del Estado de Zacatecas en ejercicio de su facultad constitucional, concretamente en lo relativo al estímulo aprobado para beneficiar a los trabajadores de las dependencias y entidades de la administración pública, en lo relativo a la retención del impuesto sobre la renta, pues, motu propio, el título del ejecutivo del Estado resolvió descontar directamente del salario de los burocratas la totalidad de la retención, a pesar de haberse contemplado una partida especial para ello en el presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio 2014. Y de tal forma que en ese presupuesto están etiquetados, en términos de previsiones económicas y salariales, 288 millones de pesos para llevar tal efecto. Porque a pesar de la existencia de los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación en la asociatura, diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y de aprovechamientos, el primero del viernes 5 de diciembre del 2008, emitido por el entonces presidente de los Estados Unidos mexicanos, Felipe de Jesús Calderón, uno cosa, documento en el que se otorga un subsidio a las entidades federativas que a la fecha tenía pendiente el entero de retención, concepto de impuesto sobre la renta, con cargo a los trabajadores.